En este video conseguiremos una nueva y fabulosa skin totalmente gratis Conseguiremos a Happy Frog, así es Bueno, un saludito especial a Demon, a Nachita, a Fer y a Cesar Que se unieron aquí al servidor conmigo chicos, un saludote y gracias por unirse Y bueno chicos, para conseguir esta nueva y fabulosa skin totalmente gratis Lo que tenemos que hacer es entrar a este juego que ya sabes que yo te lo dejaré en el primer comentario de este video Para que vengas a conseguir esta nueva y fabulosa skin totalmente gratis aquí en Roblox En el juego Five Nights at Freddy's Skin Roleplay Y bueno chicos, para conseguir este skin lo único que tenemos que hacer es entrar aquí en el área de Morph Room Así que bueno, nos vamos de este lado en el área de Morph Room, por ahí anda Fer Y bueno chicos, antes de ir a conseguir este skin me gustaría que dejaras un fabuloso like Te suscribiras si eres nuevo por el canal me haría súper 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 feliz Así que bueno chicos, ahora sí, todos dejando su like y suscribiéndose Para que podamos ya conseguir esta nueva y fabulosa skin totalmente gratis Así que bueno chicos, lo que tenemos que hacer es entrar en esta como cuarto que está aquí Nos vamos de este lado, entramos por acá Y nos vamos detrás de este escenario rojo que aparece por aquí Así que bueno, entrando aquí, alas, se escucha un sonido Y así habemos conseguido esta fabulosa y nueva skin Así que bueno chicos, vámonos de este lado Vean qué bonitos están este lugar La verdad está súper súper bonito Aquí me gusta mucho Aquí hay un escenario en el que puedes usar Por cierto, han actualizado el juego Y por aquí tenemos varias animaciones que podemos usar Vean ahí bailando Ahí está Para que puedas hacer tus roleplays con algunos de tus amigos Y con las skins que hay aquí Vean, Nachita Flor ya las está probando por ahí Así que bueno, ahí están estas skins de no Sí, todos dejando un like Sí, 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 sí Así que bueno chicos, ahí están las nuevas animaciones Que ya aparecen aquí también para tu personaje de Roblox Y pues bueno chicos, este es un escenario azul Pero bueno, también tenemos por acá otros escenarios Tenemos este que es un verde Que vean, está muy bonito también Hay un escenario verde Y tenemos otro por acá Sí, 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 creo que tenemos otro por acá Que vendría siendo el rosa Vean, este color es mi favorito El rosa con moradito Así que bueno, está súper súper bonito Aquí para que hagas tus roleplays súper épicos Y todos tus amigos te estén viendo por aquí Así que bueno, ya vendremos en directo este juego Para que pues se ponga esto súper súper épico Así que bueno chicos, ya sabes que cuando conseguimos Una épica skin en este juego Lo que tenemos que hacer es entrar y volver a salir Así que bueno chicos, ya que salimos y volvimos a entrar al juego Ya podemos ponernos la fabulosa skin Oliver Así que bueno, por aquí está la skin que hemos conseguido Que vendría siendo esta Son de game passes Esta es la del batch chicos Así que bueno, la tocamos por aquí Y vean Wow, la tenemos Está súper súper épica Así que bueno, esta también puedes usar las de aquí Sí No ¿De qué pasó? ¿Qué onda? Whatsapp Está así como moviéndose Está como bailando Vean Y esta que dice hola Y vean, aquí están los game passes chicos Que ya sabes que para apoyar Para que el creador siga haciendo más épicas skins Para todos nosotros Si puedes, puedes apoyar comprando estas exclusivas skins Aquí que bueno, han salido esta de 30 robux Chicos, entonces nos vamos aquí en exclusive Y vamos a comprar esta rosita Que la verdad sí ve súper súper bonita Así que bueno, vamos a comprarla Ahí está Le damos a aceptar Y ahí está apoyando al creador con todo Y vean chicos Si tú eres de los primeros en comprar los game passes Te pueden hacer una bonita estatua de tu avatar aquí Así que bueno, aquí están los compradores Los primeros dos o tres compradores Son los que ponen aquí Así que bueno, ahí está También les hacen una bonita estatua En chiquito Que se ven súper 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 bonitas Así que bueno chicos Vamos a probarnos esta skin de frog Pero en rosita Así que bueno, por aquí está Y vean Oh, me encantas Muy bonita Vamos a ver sus animaciones Tenemos igual esta de Esta Ah, tienen diferentes animaciones Por lo que ven Chicos, ahí está La skin que hemos conseguido Que la verdad sí ve súper bonita Y como te digo Puedes venir así a aquí Hacer tu roleplay Con tus amigos En este juego En este nuevo escenario Que ha agregado El creador Súper, súper épico Hay de varios colores Ya lo vimos Así que bueno chicos Ahí está Vean Me encanta Así que bueno chicos Pues hasta aquí el video de hoy Estoy consiguiendo estas dos nuevas Fabulosas skins Totalmente gratis En el juego de Five Nights Freddy's Skin Roleplay Si te gustó mi video Ya saben Lo puedes apoyar Con un fabuloso like Además no olvides Suscribirte a este canal Si eres nuevo por aquí Y no olvides venir a conseguir Estas nuevas y fabulosas skins Totalmente gratis En este juego Que la verdad Es uno de mis favoritos En cuanto a conseguir skins De este tipo Así que bueno chicos Recuerden Mi nombre es Klau La Chica Códigos Y nos vemos En un próximo video Adiós